Nacional, gobiernos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los propios intendentes, pero también desde sectores industriales y tecnológicos se está trabajando y se están llevando adelante proyectos para poder atender esta emergencia. Estamos vía Skype con Javier Viqueira, que es de Ardinra, los saludamos. Hola Javier, ¿cómo estás? Carla te saluda. ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes, muy bien. Bueno, contame cómo es este desarrollo para convertir los respiradores de anestesia en respiradores de terapia. Bueno, desde Ardinra, te cuento un poco, Ardinra es la cámara industrial que agrupa a los empresarios metalúrgicos, la cual cuenta con 17 centros tecnológicos, tiene 63 cámaras asociadas y se especializa desde hace mucho tiempo en dar capacitación, entrenamiento, asesoramiento y trabajando con técnicas de innovación para que los empresarios que la componemos podamos estar preparados para los nuevos desafíos. Por supuesto que jamás pensamos que el desafío podía ser el que hoy tenemos, pero aprovechando estas capacidades que fuimos adquiriendo con el tiempo nos dimos cuenta que había la necesidad de estar resolviendo este tema de los respiradores y hay mucha gente trabajando en esto, aunque también hay especialistas que fabrican esto de hace mucho tiempo y el cuello de botella nosotros identificamos que iba a ser el tema de los insumos para la fabricación de los mismos. Entonces nos focalizamos con el grupo de los profesionales de los equipos de Ardinra, de profesionales de diferentes empresas, para ver cómo podíamos conseguir una solución que no dependiera de ellos. Bueno, ahí partió que vemos que como hoy todas las cirugías programadas se van a suspender, eso lo previmos, creo que esto fue ayer o antes de ayer en algunos lugares que realmente pasó. Nosotros esto ya preveíamos que podía pasar alguna semana, una semana antes, cuando se empezó a pensar este proyecto, que las máquinas de anestesia iban a quedar arrumbadas en los quirófanos y iba a haber gente que necesitaba los respiradores. Y entonces ahí decidimos trabajar en la adaptación de esos respiradores para terapia. Cuando estamos hablando de la adaptación no estamos hablando de cambiar nada de ese respirador ni hacer cosas que no estén habilitadas por las entidades regulatorias, ¿no? O sea, estamos hablando de trabajar con accesorios de afuera del respirador, que si tenemos la suerte que no se llegan a utilizar, no va a hacerle ningún daño. Y si se llegaran a utilizar, después van a poder volver a su uso habitual. ¿Y se tiene una idea, Javier, del número de respiradores que se podrían sumar a los que ya existen? Bueno, eso es lo que a nosotros nos genera una gran expectativa. En esto no hay datos ciertos, pero sí podemos ver en muchos lugares la cantidad de máquinas de anestesia que se tienen en comparación con respiradores y vemos que hay lugares, por ejemplo, para darles una idea, el hospital de clínica debe tener 40, 50 máquinas de anestesia y hospitales de ese tamaño lo mismo. O sea, yo podría decir, de acuerdo a nuestra experiencia, que por lo menos deberían ser el doble quizá de máquinas de anestesia que respiradores. Después hay que ver cada caso en particular, cada fabricante, qué es lo que dice, cómo se puede adaptar o no. Pero bueno, hay un amplio marco para trabajar. De las que nosotros identificamos ya que se pudieran estar convirtiendo, habría miles o mil, digamos. Son cantidades importantes. No es una buena intención. Y la velocidad de la conversión también puede ser muy rápida. ¿Ustedes están en ese sentido donando kits? Sí, es algo como simbólico, digamos, lo que está haciendo la Cámara de INRA al donar los kits. Porque en esto lo que se está trabajando es un proyecto comunitario donde trabajan los técnicos de las empresas, los técnicos de ADINRA, se están incorporando profesionales médicos para darnos esto y todas las entidades del Estado. Tenemos a la MATA a disposición trabajando para la habilitación de estos productos, lo que se pueda, al INTI trabajando también. Bueno, esto es un hecho de destacar también como todos los funcionarios y las entidades de este Estado, ya sea producción, Ministerio de Ciencia y Tecnología, la agencia del INTI, estábamos chateando hasta la una de la mañana para ver cómo podíamos llevar a que este proyecto se lleve a cabo. Y ustedes lo que harían también es capacitar al personal para que pueda hacer esta transformación, ¿no? Sí, también te voy a ser honesto, Carla, este es un proyecto nuevo que surge día a día y que se va agrandando día a día y nosotros vamos intentando armar lo más profesionalmente que se pueda. Estamos hablando de salas virtuales de capacitación, poniendo los videos en YouTube, pero todos los días nos están surgiendo mucha gente que quiere aportar, eso nos parece buenísimo individualmente, empresas que donan su tiempo. Hoy en este momento, mientras nosotros estamos hablando, hay gente que está trabajando en su casa diseñando piezas, armando piezas, pensando para hacerlo y trabajando junto con el tema regulatorio de la MATA para que eso pueda ser aprobado y con el INTI para que eso pueda ser ensayado y sea seguro para los pacientes, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuánto podría tardar, digo, tanto de parte del ANMAT como del INTI, la aprobación para que esto pueda estar lo antes posible? Yo lo veo con mucha predisposición para que esto sea muy rápido. Me parece que si podemos hacer todo bien, tanto de la producción como la gente que está poniéndose, disponiendo a disposición sus tornos, sus plantas de trabajo y todo, creo que podríamos resolverlo en día. Me suena, tenemos la esperanza que puede ser una expectativa concreta y real de ser un paliativo. La idea, también queremos ser claros, o sea, es el concepto de lo innovador, no es que estamos resolviendo con piezas que no se usan o con cuestiones muy nuevas en el área médica. Si esto fuera una situación normal, probablemente podríamos ir al mercado y conseguir estos insumos y convertir estos respiradores sin que ningún fabricante tuviera que estar torneando o haciendo una pieza de goma. Lo que ahora tenemos, la escasez en todo lo que es ventilatorio, pasa a ser algo crítico. Entonces estamos resolviendo que tenemos muchos fabricantes que tienen las capacidades para hacerlo y lo pueden hacer. Y ahí también se me abre una pregunta, como hay mucho debate sobre la salud pública, también si no es un momento para estar pensando que tenemos que tener industria que nos permita este tipo, de afrontar este tipo de desafíos. Esos desafíos que nunca pensamos quizás que íbamos a tener, pero teniendo las capacidades y teniendo las empresas, vemos que podemos dar respuesta a este tipo de situaciones. Pero bueno, claro, eso es algo que por supuesto a nosotros no se excede, pero como cámara me parece que nos viene bien reflexionar. Ahí tenemos la Cámara de Equipamiento Médico donde hay muchos colegas en muchos temas donde están trabajando a full para poder resolver esta problemática, porque el respirador es el que más resalta. Pero todos los insumos médicos son vitales y en este momento los países los guardan para ello. Entonces digo, bueno, creo que la industria debería ser tomada como un sector estratégico del país. Ahora, Javier, preguntarte para aquellos que no entendemos absolutamente nada de equipamiento médico, ¿cuál es la diferencia entre el respirador, justamente para asistir, la falta de oxígeno, al respirador de anestesia? Bueno, te cuento fácilmente. El respirador de anestesia, la diferencia que tiene con el respirador de terapia, es que en el respirador de anestesia se agregan gases anestésicos para que el paciente pueda estar anestesiado y los cirujanos puedan trabajar y hacer su trabajo. En el respirador de terapia no es necesario eso porque al paciente lo tienen ventilado y se maneja con otro tipo de droga, se maneja otra medicación. Entonces, en esos respiradores de anestesia lo que se hace es, se tiene un circuito, se llama un circuito cerrado, que el paciente exhala, hay un filtro, ese filtro absorbe el CO2 y vuelve a tomarlo. En el respirador de terapia no. Entonces, lo que se hace en este caso es, desde la salida del respirador, donde va la asistencia al paciente, se pone una manguera con una válvula, que se llama una válvula expiratoria, una válvula direccional, sistemas muy sencillos, y con ese solo cambio ya se tiene ese respirador. Y que es muy diferente a automatizar un respirador manual, porque ahí se tienen alarmas, no te quiero confundir con temas técnicos, pero muchos de los parámetros que tienen los ventiladores de terapia también los tienen los ventiladores de anestesia, ¿no? Y cuando hablas de kits, ¿qué significa? ¿Qué serían los kits? El kit es una tubuladura, una válvula, y muchas de las cuestiones a veces que van a estar en los hospitales, pero puede ser que en este momento empiecen a escasear, como reguladores de oxígeno o flujómetros, que se llaman, que es la que mide la cantidad de litros de oxígeno que se le da a un paciente. No hablamos de productos que no estén, sino de productos que pueden llegar a escasear en un momento de crisis. Javier, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos por comunicarme. Y me gustaría, si se puede pasar, porque hablamos, hay mucha gente que quiere colaborar, darte los datos de dónde se pueden comunicar, quien quiera aportar a esta iniciativa. ¿Puede ser? Dale, dale, dale. Bueno, el Twitter es arroba redadimra, y la página especial para este tema es www.adimra.org.ar barra respiradores. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vos, Carla, a disposición. Igualmente.